Bienvenidos a Future Cars. En el día de hoy vamos a ver todas las nuevas funciones y cambios que trae el nuevo Honda Accord 2023. Recuerden suscribirse, dar like y sobre todo activar la campanita de notificaciones. El año modelo 2023 marca el debut del Honda Accord de undécima generación, completamente nuevo e incluso más bonito que antes. Ahora que hemos visto el nuevo Accord y hemos aprendido sobre sus diversos niveles de equipamiento y trenes motrices, saldrá a la venta a principios de 2023. Precio y cuál comprar. No sabremos el precio exacto del nuevo Accord hasta la fecha de lanzamiento, pero sabemos que habrá seis variantes, cuatro de las cuales vendrán solo con un sistema de propulsión híbrido. Cuando Honda anuncie los precios y brinde detalles sobre las características estándar y opcionales del Accord 2023, actualizaremos esta historia y brindaremos recomendaciones sobre qué modelos representan el mejor valor. Motor, transmisión, rendimiento. Las versiones LX y X de la Accord cuentan con un motor de cuatro cilindros turbo cargado de 1.5 litros que produce 192 caballos de fuerza y propulsa las ruedas delanteras a través de una CVT. Al igual que la generación anterior de la Accord, el modelo 2023 no ofrecerá tracción total. Los sistemas de propulsión híbridos ocupan una posición más importante en la planeación. Combinando un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros con dos motores eléctricos para producir 204 caballos de fuerza, es el único tren motriz que se ofrece en los modelos Sport, EXL, Sport L y Touring. Honda dice que ha ajustado la suspensión y la dirección del sedán familiar para mejorar tanto la conducción como el manejo, pero una prueba rápida de manejo en un ejemplo híbrido de preproducción muestra cómo se compara con los modelos de la generación anterior. Y eso está bien porque el Accord 2023 es tan refinado como siempre y divertido de conducir. Una vez que tengamos un vehículo de producción para probar, evaluaremos el nuevo Accord con más detalle y actualizaremos esta historia con cualquier información nueva que recopilemos. Millaje de gasolina en el mundo real y MPG. La EPA aún no ha publicado las cifras de economía de combustible para el Accord 2023, pero esperamos que iguale de cerca las cifras de economía de combustible para el modelo 2022, que tiene una potencia de hasta 30 MPG en ciudad y 38 MPG en carretera con un motor turboalimentado de 1.5 litros y 4 cilindros. Motor de cilindrada esperado. Cilindro y hasta 48 MPG en ciudad y 47 MPG en carretera con tren motriz híbrido. Honda dijo que el millaje estimado por la EPA del híbrido podría aumentar en aproximadamente una milla por galón. Cuando tenga la oportunidad, tomaré el nuevo Accord en la ruta de ahorro de combustible en carretera de 75 millas por hora y actualizaré esta historia con los resultados de las pruebas. Interior, confort, capacidad de carga. Al igual que el exterior, la cabina de la Accord luce un diseño limpio con elementos tomados de los últimos modelos de Honda para ayudar a vincularlo con el ADN de la familia. Las rejillas de ventilación HVAC, por ejemplo, están ocultas detrás de extensiones de molduras de panal. Es un elemento de diseño inteligente que también se puede encontrar en los nuevos SUV, Civic y CR-V. Honda dice que rediseñó los asientos delanteros de la Accord para soportar mejor el fuselaje y moldeó cuidadosamente la cajuela para albergar hasta 16.7 pies cúbicos de carga. Las versiones LX XSport están tapizadas en tela, mientras que todas las demás son de cuero. Infoentretenimiento y conectividad. Una pantalla táctil vertical de 7.0 o 12.3 pulgadas proporciona un fácil acceso al sistema de infoentretenimiento de la Accord, y todos los modelos, independientemente del modelo, cuentan con una pantalla de indicador digital de 10 pulgadas. Apple CarPlay y Android Auto están incluidos en la línea, pero solo aquellos con una pantalla táctil más grande de 12.3 pulgadas ofrecen conectividad inalámbrica para estas funciones. La versión Turing de alta gama viene con un cargador de teléfono inteligente inalámbrico, una pantalla de visualización frontal de 6.0 pulgadas y un sistema estéreo Bose de 12 bocinas. Funciones de seguridad y asistencia a la conducción todos los Accord vienen de serie con un conjunto de tecnologías de asistencia al conductor que Honda llama Honda Sensing. Este conjunto de características incluye características básicas como el frenado de emergencia automático y la advertencia de cambio de carril, así como características prácticas como el control de crucero adaptativo y el reconocimiento de señales de tráfico. Para obtener más información sobre los resultados de las pruebas de choque del Accord, visite los sitios web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, y el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, IHS. Las características clave de seguridad incluyen frenado automático de emergencia con función de detección de peatones como equipo estándar, advertencia de cambio de carril estándar con asistencia para mantenerse en el carril, control de crucero adaptativo estándar. Esto sería todo, espero que el video le haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like y sobre todo activar la campanita de notificaciones.